En el año 2016 la agencia firmó la carta de adhesión al Programa Nacional de Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, por lo cual nos hemos comprometido a realizar distintas acciones que consisten en promover, realizar y difundir actividades para que puedan disminuir esta problemática que existe realmente a nivel mundial, provincial y en cada una de las ciudades de nuestro país. ¿Funciona esto en términos prácticos? Bien, lo interesante es que es una alianza entre tres ministerios, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Producción y Ministerio de Salud, que han acordado acciones conjuntas para específicamente en los espacios de bares, restaurantes y hoteles de la provincia, incentivar a que los mozos y también los clientes retiren las porciones no consumidas de los platos que les sirven. En la adhesión siempre comenzamos por un municipio, el primer municipio donde implementamos este programa fue en San José del Rincón y hoy tenemos 18 localidades adheridas en la provincia, aún la ciudad no ha adherido, para que un bar pueda adherir, para que un consumidor reconozca que algo está adherido a otro plato, lo que van a ver es un municipio primero adherido, luego adhiere el bar o restaurante u hotel, y van a ver las calcos, una serie de merchandising que nosotros damos para acompañar esto, porque lo que estuvimos viendo un poco en el trabajo es que nos da un poco de vergüenza esto de pedir que lo que quede, poder llevarlo a casa. Entonces este material que acompaña, que son calcomanías o algunas carpitas que están en la mesa, te incentivan a que no tengas miedo y te ayude a poder llevarte esto. ¿Por qué tienen que adherir los municipios sí o sí? Es un acta de adhesión que es voluntaria y porque tiene que ver con un compromiso también del municipio de trabajar con estos tres ministerios, que tiene que ver, por eso digo, en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, también son los municipios los que primero pueden decirnos si los bares están trabajando, digamos, de modo regular, con ASAL, en cuanto a medio ambiente con desperdicio de alimentos, y en cuanto a turismo también cómo lo vienen trabajando con cuestiones de calidad. En la difusión que ustedes hacen hay cantidades importantes de comida que se desecha, ¿se puede ejemplificar en qué volúmenes estamos hablando de comida que en los bares se tira o no se utiliza? No tenemos estimaciones exactas en esos espacios, pero sí hay algunos números que ha arrojado el Ministerio de Agroindustria, que estima que hay 16 millones de toneladas de alimentos que los argentinos tiramos al año.